Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor, todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón. Y vamos con un fuerte aplauso a nuestro Presidente Municipal, el Ingeniero Marco Cancimo González. Fuerte el aplauso. Pues hoy vamos a iniciar un nuevo ciclo, estamos de acuerdo. Hay ciclos que terminan, hay ciclos que inician. Yo estaba sentado ahí y la primera frase que venía a mi mente es, ¿te acuerdas cuando tenías seis meses de nacido? No te acuerdas. ¿Te acuerdas cuando tenías un año de vida? No te acuerdas. ¿Te acuerdas cuando cumpliste dos años? No te acuerdas. ¿Y hasta qué momento de tu vida empezaste a tener recuerdos importantes? Pero yo quiero que regreses. Y casi estoy seguro que sí te has visto en una fotografía cuando tenías seis meses. Quiero que sea lo primerito que salen a su mente. Recuerda cómo eras de bebé y muchos van a tener en su mente cuando estaban con el chupón o cuando estaban con la maraquita o cuando estaban durmiendo. Pero en ese momento no había un instante de infelicidad. Era un bebé hermoso, era un bebé precioso, era un bebé que era feliz. Yo me acuerdo cuando tenía seis meses. Me acuerdo cuando cumplí dos años. Me acuerdo cuando cumplí cuatro. Me acuerdo cuando cumplí seis. Pero ¿saben quién me hizo recordar eso? Mis padres. Porque tienen un álbum del proceso de marco. Entonces, si tú no tienes al lado, escucha esto. ¿Quién te forme? ¿Quién esté contigo? ¿Y quién te cuide? Es importante. ¿Por qué les comparto esto? El cobijo es simbólico. Cuando tú ves una gallina y ves que esa gallina agarra sus polluelos y que da hasta su vida. Cuando uno de ellos se siente amenazado. Se siente amenazado. Ustedes lo van a entender porque en este público que hoy tenemos, tenemos papás y tenemos mamá. ¿Qué es lo que más quiere un padre y qué es lo que más quiere una madre? Al final serán sus hijos. Entonces, en la vida, nosotros como individuos tenemos la primera relación que se llama ¿Quién te cuidó y quién te formó? Iniciamos esto, el mensaje para los padres. Uno como padre tiene que cuidar a nuestros hijos. Nos toca a nosotros dar amor. Nos toca a nosotros dar cariño. ¿Por qué de repente, dice uno, es que este niño es muy mal criado? Este niño es muy rebelde. Este niño no obedece. Este niño no hace esto. ¿Por qué? Porque ¿de quién creen ustedes que está copiando? Del padre o de la mamá. Del padre o de la mamá. Hay una etapa en la vida donde los niños son como las esponjas, agarran todo, agarran todo. Si al niño le gusta el fútbol, es porque al papá le gusta el fútbol. Si al niño le gusta la guitarra, es porque papá ve que de repente está tocando un instrumento. Entonces, nosotros como individuos, somos individuos para bien y somos individuos para mal. Por eso es entendido cuando dice que un poquito de levadura le hunda toda la masa. Cuando tú te levantas en la vida, hay veces que amaneces contento y hay veces que amaneces que dices, hoy estoy que ni el sol me calienta. ¿Les ha pasado alguna ocasión eso? Cuando amaneces y dices, pues amanecí enojado. ¿Y qué te enojaste? ¿O por qué perdiste ese humor? Porque soñaste, porque estuviste, porque no sé. La felicidad es algo que se tiene que demostrar. La felicidad lo tienes que compartir. Me paro aquí tantito. De repente agarras tu teléfono, o escuchas la televisión, o prendes la radio. Pregunta número uno, ¿qué es lo que estás escuchando todos los días? Si agarras la radio, chismes, problemas, pobreza, dificultades y cosas que no te sirven. Apagas la radio, abres tus redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Y que escriben en redes sociales, amanecí triste, amanecí enojado. Y empiezas a leer y ves puras cosas negativas. Prendes la tele y ves la novela favorita. ¿Y qué ves en la novela? Problemas, dificultad, pobreza. ¿Qué si el hijo ya se fue? ¿Qué si el papá se peleó con el amigo? Todo lo que consumes es lo que das. Todo lo que consumes es lo que das. Por eso los dichos son muy buenos. Los dichos son semejantes a la experiencia. Todo lo que consumes. Y de repente estás de mal humor por la noticia que leíste en redes sociales. De repente dices, procedías por lo que escuchas en las radios. De repente te estás peleando con quien no debías por lo que vistes. Entonces sí es muy importante que la felicidad sea un agente social de tu vida. ¿Tú has visto gente que aunque tenga miles de problemas, está feliz? Bueno, ¿dónde, díganme ustedes, dónde lo han visto? ¿A poco vas a un hospital y el que lo operaron está sonriendo? El que se quebró la pierna está, ¡ay, me siento satisfecho! La felicidad es de circunstancias también. La felicidad es de circunstancias. ¿Por qué la felicidad es de circunstancias? No he conocido a alguien querida en el hospital, o en la cárcel, o en los problemas, y expresa esta frase, estoy muy feliz porque tengo problemas. Únicamente lo puedes hacer cuando entiendes que todo en la vida tiene un propósito. Mientras tanto no entiendas eso, jamás y nunca vas a comprender que todo lo que te suceda tiene un propósito. Miren, les voy a explicar. Si Jesús no hubiese resucitado, usted y yo no tendríamos miedo. Pero para que pasara ese proceso de resurrección, tuvo que pasar un proceso de sufrimiento. Yo veo a Jesús y veo caminar, y veo que ese hombre que hizo milagros, miren, que hizo milagros, Ese hombre que sanó enfermos, ese hombre que le dio visita a muchos, ese hombre que le dio de comer, ese hombre que hizo felices a familias, es vituperado. Y en esa procesión, ahí estaban golpeando, ahí estaban, y ese hombre corría y caminaba calladamente. Ese hombre, ese hombre únicamente volteaba a ver a aquel que lo ladrillaba, aquel que le aventaba un ladrillo, aquel que agarraba un palo, y no decía nada. Y aún ese hombre, le pusieron su corona de espinas, y no expresó ni un gesto. Ese proceso tenía que pasar. Pero miren, que estaba en la cruz, ese hombre que se llama Jesús, en la cruz. Y parada en la cruz, estaba viendo que en la multitud había gente que él había sanado. Allí estaba el paralítico, allí estaban muchos que les habían dado de comer, allí estaban muchas viudas que habían recibido un milagro, allí estaban, endemoniados que habían sido liberados. Pero no crean que llegaron ellos a solidarizarse, a decir, estamos contigo. Ellos llegaron para ver si se bajaba de la cruz. Por eso Jesús dice, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Pero no se refería a aquellos que estaban latillando, se refería a aquellos que habían recibido un pedificio, y que aún así estaban latillando. ¿Cómo? A ver, los habían sanado, habían caminado, les había dado de comer, y eran los que estaban ahí. Y Jesús dice, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Tú no puedes ser feliz si no sabes perdonar. Paso número uno, tú no vas a ser feliz si no sabes perdonar. Si la palabra perdón no lo tienes, ¿cómo quieres tú ser feliz si no sabes perdonar? Entonces Jesús estaba en la cruz y estaba soltando la palabra de perdón. Perdónanos, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Al final, Jesús murió. Y todos esos que estaban bien, ¿o qué dijo? ¿Qué dijeron? Era una farsa. ¿Ya vieron? Si ni se bajó de la cruz. A ver, pero si a mí me sanó, fue circunstancial. Pero si esto era su deber, pero si aquello, pues le sobró comida, al tercer día resucitó. Entonces, allí es donde viene, ¿por qué muchas cosas suceden en tu vida? Porque tiene un propósito. Graba. El propósito lo vas a entender cuando vivas tu propósito. Yo estoy acá porque tengo un propósito. Pero el propósito mayor es que tú seas feliz. El propósito mayor es que disfrutes lo mucho o lo poco que tú tengas. Me paro acá. De la abundancia del corazón, a la bata. Y de la persona que tiene salado, ¿qué me interesa? Ahora dile, me caes mal. Mira las dos grandes diferencias. Entonces, si el otro está bien, te va a decir, te bendigo. Pero si está mal, ¿qué le va a decir? A mí también. ¿Qué coincidencia? Ya somos dos. Ah, ¿te cae una? Tú también me caes mal. Y allí empieza el pleito entre los dos. Pero si el otro tiene bendición, si el otro es feliz, ¿qué le va a decir? Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Así le va a decir. Entonces, cuando alguien hable cosas diferentes de ti, cuando alguien tiene un juicio diferente que no lo es, ¿cómo tiene su potestad? Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. ¿Estamos de acuerdo? Y eso no es, únicamente, se lo dice su alcalde. Lo vives en la casa, lo vives en la calle, cuando van en la calle de repente, porque te atoraces en el semáforo, y no te diste cuenta que ya está en verde, y el de atrás está y saca la mano y te dice y te zangolotea. ¿Cuánto no pasa eso? ¿Cuánto pasa por un bache? Dice, este bache. Y le dice, bache feliz. Caí en un bache feliz. Hay un próspero que no compone su canastro. Y le dice, no es lo que hace bonito. Dice que de repente iba caminando una persona, ahí por el andador. Los que no conocen San Cristóbal, quiero que vayan al andador de los canastros. Lo ha caminado una persona y se pusieron canastros. Antes de poner canastros pusimos sombrillas. Y de repente una palomita hizo sus necesidades y le cae a cara. Y dice, bendito presidente, ¿por qué no hizo más grande los canastros? Así, el que no es feliz siempre le echa la culpa al otro. ¿Estamos de acuerdo? Nunca, nunca, escúchenlo bien, asume sus responsabilidades. Nunca asume sus responsabilidades, nunca dice, la regué, nunca dice, tengo la culpa. Haz el ejemplo. Si llegas tarde a tu cita, a tu trabajo, ¿qué dice? Había mucho tráfico. Se me descompuso el carro. No pasó el taxi. No había conmigo. Se durmió mi amigo. ¿Y por qué no dices? Es que me levanté tarde. Me desvelé en la noche. E hice muchas cosas. Y la verdad, no pude llegar tarde. No pude llegar de entrar. Entonces, siempre le dices, ¿qué? La bolita al otro. Y ese, ese, de aventarle la bolita al otro, es un aspecto de quitarle el problema. A ver, y somos tan especialistas en aventar la bolita. A ver, yo como alcalde, hay veces que aviento la bolita a otro para quitarle el problema. ¿Saben qué? Estamos acá bien tranquilos, estamos dando una conferencia de felicidad, y en la colonia se están pegando en este instante. ¿Yo qué culpa tengo, señores? ¿Yo qué culpa tengo? Díganme, ¿tendrá alguna culpa? Yo lo siniestro, yo lo formé, yo no sé de qué. Yo qué culpa tengo. Pero ya se están golpeando y pasa cosas mayores, pasa cosas mayores. Y de un pleito tan sencillo pasa a una trifulca. Y de una trifulca pasa a una desgracia. Y de una desgracia se mueve noticia nacional, internacional. Y le voy a decir, ¿y yo qué culpa tengo? Yo lo único que digo es que problemas entre particulares. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la vida siempre nosotros, siempre nosotros le echamos la bolita al otro. La bolita al otro. La bolita al otro. Pero hay una bolita que no le puedes dar al otro. La felicidad es individual. Esa bolita, ni porque tú digas, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi esposa, es que mi jefe. La felicidad sí es individual. Hay una bolita que no le puedes lanzar a otra persona. Cuando hablamos de la felicidad, parte de ti y contagia a los demás. Parte de ti y contagia a los demás. Pero si hay una bolita que no se le puede dar al otro, es la felicidad. El matrimonio. Si el esposo no es feliz, es porque él no es feliz, que te dé claro. No va a decir, es que mi esposa no me hace ser feliz. Es que tú no haces feliz a tu esposa. ¿Estamos de acuerdo? Y así sucesivamente. Por eso, el propósito mayor de nuestra vida es ser feliz y el poder de la boca tiene qué? Poder. Lo que tú dejenes, lo que tú sueltes tiene poder. A ver, piensa una palabra de poder en tu mente. Piensa. Ya lo pensaste. ¿Cuándo esa palabra va a tener resonancia? Cuando se cumpla. Entonces, tú sueltaste una palabra positiva o negativa. ¿Y cuántas veces sueltas palabras negativas? ¿Cómo estás mal? Chistosa. Te va a ir re mal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo amaneciste? Deprimido. Te va a ir reprimidísimo. Entonces, el poder de la boca es algo que ejerce. Lo que tú decretes, lo que tú declaras, tiene un ejercicio y tiene un verbo económico de los demás. ¿No de repente te ha tocado que en una mesa hay puro pesimista? Puro pesimista. Pecimista. Tú llegas a la mesa y en lugar de que salgas contento porque tomaste el café, porque desayunaste, porque comiste, sales enojado. ¿Quién te contagió? Los de la mesa. Puro pesimista. Nada les gusta. Dirían, por acá, todo les puede. Miren, miren que antes, no sé si ahora se use, pero antes tú viajabas en la carretera y los transportes, volteos, camiones, le ponían una leyenda. Y todos los de la mesa eran bonitas. Y tú ibas leyendo lo que ponía ahí. Y me gustaba una que vos, tonto, te puedes ir. Y como hay muchas leyendas léperas también, las voy a decir a alguna, ponen ahí, si no regreso, ¿qué le pensé? Díganlo. Bueno, así como lo están pensando en el día, mi tío. Así, así, pero es una costumbre, ¿verdad? Ahora, en las nuevas costumbres de San Cristóbal, le ponen ahí, el que camina conoce, y el que no, pues no conoce. Un aplauso por esa frase, que es conocida. En los cafés lo dicen, señores, el que camina conoce, y el que no, pues no conoce. Hace poquito que estaba inspirado, porque de repente amanecemos inspirados. construyó una frase que dije, así como te soñé, así, desde el 10 años de la casa. Y empezó a correr esa frase. Así como te soñé, así se... entonces nosotros somos agentes de bendición o agentes de maldición. Pero la última que construí hace ocho días se hizo famosa, porque muchos con esa frase derramaron lágrimas y decía así, el café se enfría, las perlas se apagan, pero mi amistad y cariño jamás. todo el proceso tiene que terminar. Cuando Jesús, cuando Jesús estaba en la cruz, ustedes creen que no, ya creería que terminara su proceso. ¿A poco Jesús decía, bueno, que había que ser un mes así crucificado? No, que decía ya que se termine, que se termine el proceso, porque sólo Él sabía lo que estaba pasando. y decía que se termine el proceso, que se termine el proceso. Mientras más pronto pase el proceso, más pronto viene la victoria. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier proceso que estés viviendo, pídele a Dios que se agilice, apúrice, porque mientras más dure tu proceso, es más difícil, te cuesta más y te duele. Jesús estaba en la cruz y decía, Señor, ya, ya que se acaba este sufrimiento, ya comprendí que tengo que morir por Él. Ya lo entendí. Ya comprendí que tengo que derramar la sangre. Sí, ya comprendí, pero ya. ¿Por qué tres días? ¿Y por qué no fue tres horas? Padre, ¿estamos de acuerdo? Cuando estás en un proceso diferente, tu primera palabra que tienes que decretar, que sea rápido, que se termine el proceso de sufrimiento. Que hay mayor aprendizaje, sí, Señor, pero ya aprendí. Ya, yo la primera aprendí, no necesito tanto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para ser feliz, tienes que tener un proceso, pero los procesos tienen que ser rápido, porque cuando un proceso se alarga mucho, en lugar de que tenga un verdadero proyecto, se convierte en un verdadero sufrimiento. Nos paramos tantito. Lo que decreto es, yo decreto sobre esta ciudad, sonríe, estás en San Cristóbal, y todos, y todos empezaban a lastimar, y los que me querían ofender, me ofendían. Y yo que decía, no, estás decretando, estás decretando, estás decretando, estás decretando, y cuando estás decretando, estás sembrando, estás sembrando. Cuando en ti estás decretando palabras de felicidad, estás sembrando, estás sembrando, estás sembrando. El que siembra y el que no, no cosecha. Nadie puede, ¿estamos de acuerdo? Nadie puede cosechar donde no ha sembrado. Nadie se puede apropiar el sentimiento del campesino. El campesino se levanta a las cinco de la mañana, se pone su sombrero, agarra su carolina, ¿verdad? Se echa un buen barrio, se pone sus caracas. Porque ustedes lo usan, por eso que estoy diciendo. Se pone su camisa de mundo C, o se pone su nueva marca de banquilar. Ah, esas no lo saben, ¿verdad? de banquilar. Y es la marca de Marco Cancino. Porque Marco Cancino fabrica la construcción y lanzamos nuestra marca en diciembre banquilar. ¿Y saben qué significa la palabra banquilar? El hermano mayor. Porque cuando Marco llega a una comunidad dice, ahí vino el banquilar. eso nadie lo entendió. Nadie lo entendió. Nadie lo entendió. Solo lo entendió aquel que creyó. ¿Estamos de acuerdo? Solo lo entendió aquel que creyó. Cuando Jesús estaba en la cruz, nadie lo entendía. Nadie entendía por qué Jesús estaba en la cruz. Nadie lo entendía por qué debía sufrir. Solo lo entendía aquel que creyó. Cuando le dijo, tienes que ir a morir por estos malusos, por estos malcriados. Y dijo, solo porque tú me lo estás pidiendo. Solo porque tú me lo estás pidiendo. Hay muchas cosas que uno hace y dice uno, solo porque tú me lo estás pidiendo. ¿Cuántas veces no has dicho eso? Solo porque tú me lo estás pidiendo. Pórtate bien, hijo. Ay, mamacita, solo porque tú me lo estás pidiendo. No digas malas palabras, solo porque tú me lo estás pidiendo. Pero a veces vale la pena. ¿Estamos de acuerdo? A veces vale la pena. El que escucha consejo llega bien. Escucha siempre consejo. Siempre asóciate de gente que tenga experiencia o gente que le haya ido bien o gente también que le haya ido mal. Porque los consejos son de las experiencias negativas, pero también de las experiencias positivas. Y en la vida aprende uno más de los fracasos que de los éxitos. Porque los éxitos son naturales. Los éxitos me siguen todos los días. Es cierto. Y los fracasos, eso también se aprende más de los errores que de los fracasos. Perdón, que de los éxitos. Y aquel hombre y mujer que nunca ha intentado nada de lo que se pierde. porque aquellos hombres y mujeres que han fracasado es porque han intentado muchísimas cosas. Y en una de esas le pegó. Y en una de esas encontró la fórmula. Y en una de esas encontró cómo ser feliz. Por eso hoy que estoy acá la felicidad es algo que se transpira. No pelees. Hay quien pelea por ti. ¿Estamos de acuerdo? No pelees. Hay quien pelea por ti. Muchas veces nos queremos asemejar como el boxeador. Me pegas te pego. Me pegas te pego. Y no pegas como ellos porque en tu corazón hay bondad y hay felicidad. Un corazón que es feliz no golpea. Un corazón que es feliz no hiere. Y apúntenlo. Nadie nadie hiere lo que ama. Aunque tú no lo tengas aunque no esté contigo nadie hiere lo que ama. Salomón nos dejó una frase muy importante cuando esas dos madres se peleaban a su hijo se peleaban a su hijo una decía es que es mi hijo y la otra decía es que es mi hijo y viene reza el amor y dice muy sabiamente a ver tráiganme un échenle bastante fino y pártanme el bebé en dos te llevas el 50% tú y te llevas el 50% tú y una dice lo veo justo es correcto que nos quedemos la mitad del bebé y así nadie sale a pelear miren que salga la mujer pero la mamá dice no no que le quede ella ¿por qué? porque era la mamá ¿por qué? porque la mamá ¿por qué? porque era su pertenencia ¿por qué? porque nueve meses estuvo en su vientre y desde su vientre ¿qué? ya lo empezaba a amar y el buen pastor su vida da por las ovejas las ovejas escuchan la voz de su pastor ¿estamos de acuerdo? y el pastor la de sus ovejas entonces la mamá solo con el llorar sabía que era su bebé solo como le tocaba a sus manitas sabía que era él y dice el rey salmón dele a la verdadera madre y a usted mentirosa a usted esto o sea lo que sigue ya saben que es lo que sigue estamos de acuerdo entonces hoy tenemos que ser felices cuando yo llegué como alcalde de esta ciudad yo encontré así una sociedad no feliz al primero que no entendieron es a Marco no lo entendió la gente de qué patinó de qué planeta viene cómo que quiere formar su instituto de la felicidad era importante formar el instituto no lo pude hacer pero era importante que San Cristóbal tuviera su instituto de la felicidad era nadie me entendió qué cosa quería plantar nadie me entendió aún cuando no me entendieron puse mi barrio feliz puse mi libro feliz puse mi escuela feliz puse el padre feliz puse el hermano feliz y terminaba con la sociedad feliz así era pero no lo entendieron entonces no te preocupes el que no te entienda preocúpate porque tú si lo entiendas caemos en la felicidad es individual preocúpate porque tú lo entiendas yo lo entendí perfectamente bien y a la medida de nuestras posibilidades lo pusimos en ejemplo y lo vuelvo a escribir si tuviera la oportunidad de volver a hacerlo lo vuelvo a hacer la felicidad es individual y cada hombre o cada mujer corre sus propios riesgos quieres ser feliz corre tus riesgos la felicidad no se comparte eh tiene usted 20 pesos de su felicidad eh vayan a cuál es la mejor tienda de abarrotes o la mejor farmacia me gasté 50 pesos de ingüento de felicidad porque con ese ingüento de la felicidad pues ya soy feliz no se compra con dinero la felicidad no se compra con dinero no el mayor potaje es el hombre más feliz no el que más viaja es el hombre más feliz no es el que tiene las mejores marcas es el hombre más feliz no es aquel que puede comprarse todo es el hombre más feliz la felicidad tiene su origen en Dios en ti y en los que te rodean ese es el verdadero origen de la felicidad por eso le compartimos esta ponencia de felicidad que hacer la pregunta necesaria y eres feliz es usted feliz es usted feliz es usted feliz eres feliz eres feliz eres feliz eres feliz miren que todos contestan sí pero por de compromiso porque si no habría rincón en las calles no habría delincuencia no habría inseguridad no habría matazones no habría corrupción no habría tantas cosas porque todos somos felices y el hombre feliz siempre da cosas buenas entonces la conclusión es la felicidad es individual por eso hoy les pido con todo su corazón que luchemos por nuestra felicidad tú no puedes ser agente de felicidad si no partes por ti tú no puedes decir a la persona que está a tu lado seamos felices si tú no lo eres así como Jesús tuvo que pasar su proceso así como Jesús murió así como Jesús resucitó al tercer día así lo tienes que hacer también tú no tardes mucho en que tu proceso se agilice no tardes mucho en función del fracaso es en función de replantearte mientras más pronto te replantees mientras más pronto siembres mientras más pronto construyas más pronto cosecharás la felicidad no se estanca si no es la felicidad este movimiento alcanza alcanza la felicidad no se estanca la felicidad este movimiento y cada uno de nosotros tenemos diferente tipo de felicidad si tu felicidad es formar una familia y allá va tu felicidad alcanza estamos de acuerdo alcánzalo porque allá va tu felicidad si tu felicidad es tu trabajo alcánzalo porque los trabajos se mueven si tu felicidad son tus hijos alcánzalos si tu felicidad es tu esposo alcánzalo si tu felicidad es Dios aquí está contigo este lo tienes acá este no lo tienes que alcanzar este está contigo así que hoy quiero decirte que esa es la verdadera felicidad en Dios si tu no tienes Dios en tu corazón no eres feliz puedes tener todo lo demás pero sin Dios no somos felices como añoro mi felicidad o añoro con todo mi corazón como añoro ser Marco Cancino como añoro quitarme la vestidura de alcante y ser Marco Cancino el hombre el hombre que caminaba el hombre que proyectaba el hombre que se retaba a sí mismo el hombre que no necesitaba ser comprendido por una ciudad aunque solo me comprendiera y no era suficiente añoro quitarme eso y volver a ser Marco Cancino pero es mi felicidad pero añoro también mi momento de intimidad con Dios porque es mi felicidad también con esto yo no sé cómo estés pero yo sé que necesitas ser feliz yo no sé en qué circunstancia estés pasando pero necesitamos ser luz ser sal porque lo bueno es bueno y lo bonito es bonito por eso termino con esto que bonito es lo bonito escríbelo hoy cuántos tienen redes sociales levanten su mano los demás no tienen redes sociales twitter facebook pero haz algo haz un ejercicio después que termine esta ponencia escribe algo bonito no sé lo que te salga vas a ver que mucha gente dice ¿y de qué fumaste soy? ¿y qué te pasó? ¿y qué te busco? ¿te picó? le dice que platiqué con Marco Cancino pero hazlo y vas a ver que desde ahí vas a ser un agente de cambio pero escribe algo algo como dirían los jóvenes algo chido algo que pide y vas a ver que mucha gente te va a empezar a seguir por cómo piensas por cómo escribes y cómo vives los líderes siempre son seguidos los que les gusta el fútbol yo mucho sigo a Messi jugador del Barcelona me encanta cómo juega el fútbol soy aficionado de fútbol pero por Messi tengo mis artistas preferidos los escucho no canta la música soy apasionado tengo mi intimidad con Dios tengo mi disciplina recuerdo a mi padre vivo sus consejos pero haz lo que te guste porque eso también es parte de tu felicidad muchísimas gracias tenemos que ser felices no como una opción tenemos que ser felices como una obligación porque para eso te trajo Dios Dios no te trajo para ser infeliz tienes que ser feliz por obligación y si por obligación eres feliz seguramente vas a contagiar a los demás porque la felicidad se contagia se contagia se contagia yo quise contagiar a una ciudad de más de 250 mil habitantes como era como era San Cristóbal yo no sé si lo logré o no lo logré pero yo sí sé que dejé sembrada mucha semilla en su tiempo y en su momento dará fotos escúchalo bien tú no te preocupes si no te toca cosecharlo ponte contento que tú sembraste señores estamos de acuerdo porque hay mayor virtud del que siembra que del que cosecha Jesús murió en la cruz resucitó transformó un mundo y fueron sus discípulos los que cosecharon estamos de acuerdo fueron los 12 discípulos los que cosecharon los que vieron y vieron la gloria la gloria la gloria de Dios a nosotros nos toca sembrar a otros les toca regar y quizás a otros les toque cosechar mucha de la semilla de marco quizás les toque cosechar las próximas administraciones y van a decir y esto lo gestionó y ahí está y esto lo pensó y ahí está y esto lo soñó y ahí está por eso antes de irme voy a contar mis relatos de marco para que sepan que soñé y que llegó en los posteros tiempos muchísimas gracias que yo lo retiga y tenemos que ser felices muchas gracias no se vaya presidente porque quiero pedirle al maestro Luis Adán Trujillo representante de Enlace México él hará entrega de un reconocimiento muy especial para usted y quiero decirle que Enlace también ha extendido las puertas para que a través de esta televisora se siga dando a conocer todo el trabajo que San Cristóbal ha tenido nos sentimos nos sentimos muy honrados por tener un presidente como usted porque no solamente ha sido un buen presidente sino un buen amigo y quiero dejarle en lugar al maestro Luis Adán Trujillo que dará este reconocimiento ingeniero Marco Antonio Cancino González presidente municipal de San Cristóbal de las Casas Chacos México es un honor para mí hacerle la entrega como líder destacado en el año dos mil dieciocho de una medalla que no simboliza lo de este año sino lo de una vida que hasta aquí la palabra dice hasta aquí nos has traído Dios hasta aquí me has traído bien hasta aquí he avanzado bien y eso que suena como locura eso que suena como inusual es lo que provoca la transformación los líderes los verdaderos revolucionarios se atrevieron a llevar la idea a la acción y usted es un ejemplo con su vida de que su idea fue llevada a la acción y yo estoy seguro que no solo en este momento va a haber ya fruto de eso sino antes de que termine se va a acercar gente con usted agradecerle ese gesto y ese cuidado y las personas que están agradecidas con usted se lo van a seguir manifestando cuando yo le pregunté usted va a continuar en el cabrillo que me dijo no nosotros ya terminamos yo entendí de parte de Dios que usted va a continuar con una tarea aquí y yo tengo una convicción personal de que vamos a seguir viendo usted en esa posición también como presidente municipal y con otras tareas a las que Dios también lo está llevando porque toda autoridad es puesta por Dios y es un principio de convicción no es optativo no es si el hombre cree o no cree que hay Dios la autoridad es puesta por Dios pero el liderazgo y la revolución de ese liderazgo tiene que ver con sueños que Dios plantó y que el hombre valiente se atrevió a llevarlos a cabo muchas muchas felicidades por su la medalla conmemorativa dice a la excelencia para el ingeniero Marco Antonio Cancino González presidente municipal de San Cristóbal de las Casas del periodo 2015-2018 líder más destacado del año 2018 entregado con fecha 18 de agosto de 2018 en el festival vida feliz ser feliz es nuestra meta San Cristóbal de las Casas Chiapas México y lo que dice la leyenda de la medalla que se está entregando de la excelencia 2018 es bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredar Mateo 5 5 y como líder más destacado del año 2018 mejor es adquirir sabiduría que oro preciado y adquirir inteligencia vale más que la plata proverbios 16 16 si me permita hacer los honores muchas gracias y sigan con esta entrega y eso que usted está soñando yo espero que me se hagan mejor que usted estaba soñando Dios le bendiga yo creo en ti Jesús lo que harás en mí creo en ti Jesús Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga